Con la llegada de las próximas fiestas navideñas, quiero dirigirme a ti para desearte que seas muy, muy, muy feliz, junto a todos tus seres queridos. Estas fechas han de ser de celebración y alegría. De celebración por el recuerdo de todo lo bueno que nos ha sucedido, y de alegría por todo lo bueno que sin duda sucederá en el futuro. He escogido dos imágenes muy entrañables para mí. La del fuego de la chimenea, con el que poder templar el espíritu, y la del gatito a un cachorro, como símbolo del futuro esperanzador que cada nuevo día con el que alimentar las nuevas ilusiones que deseo no te falten nunca. Con estas imágenes deseo hacerte llegar todo el calor de mi hogar, junto con un gran abrazo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.